Ecuador continúa su caída en posiciones del ranking de competitividad global del Foro Económico Mundial 2017-2018. Este año se ubica en el puesto 97 de 137 economías, con un índice de competitividad global de 3.91. El año pasado Ecuador alcanzó el puesto 91 entre 138 países. El ranking de competitividad del Foro Económico Mundial presenta también un ranking de los factores más problemáticos a la hora de hacer negocios en cada país. Este año la inestabilidad de políticas, las tasas impositivas y las regulaciones laborales restrictivas se ubican como los tres factores más problemáticos para los negocios en Ecuador. La economía más competitiva del mundo sigue siendo Suiza, por noveno año consecutivo. Estados Unidos sube un puesto, ubicándose ahora como la segunda economía más competitiva. Le siguen a estas Singapur, Holanda y Alemania. Asimismo, la economía más competitiva de Latinoamérica sigue siendo Chile. Le sigue Costa Rica en el puesto 47 y Panamá se ubica en el puesto 50. Es usado por inversores en sus decisiones de invertir, por eso es fundamental estar en este índice y estar obviamente mostrando mejoras. Señala aspectos claves para ganancia en productividad. Al margen de lo que vean otros, nosotros mismos podemos verlo y tratar de ver en qué aspectos debemos enfocarnos para mejorar en competitividad. Es decir, puede ser usado como una herramienta de políticas públicas. Puede y debería ser usado. La metodología del FEM incluye una encuesta de opinión de ejecutivos y datos de fuentes secundarias. En Ecuador, SPAE es la institución asociada al Foro Económico Mundial y está a cargo de recolectar la encuesta de opinión de ejecutivos.